¿Qué tal querido televidente? En esta ocasión, ahora que Alejandro Navarro recibió su constancia de mayoría y estará otros tres años en la presidencia municipal, vamos a preguntarle a los guanajuatenses cuáles son los proyectos en los que se debe enfocar y las acciones que debe de realizar. Acompáñenos. Pues yo ya le hice de antemano mi petición a Alejandro Navarro, él me dijo que qué quería desde su campaña, que qué necesitaba. Yo le dije que había perdido mi negocio por un accidente y ahora yo le pedí a un espacio aquí en estación, pero queremos tener bien establecido nuestro espacio con nuestros papeles, con todo que estemos dadas de alta en fiscalización para que siempre haya del conocimiento que estemos nosotros pagando nuestro espacio que él nos dé. Y esperemos que con todo lo que nos dijo, pues también nos lo cumpla, le deseamos mucha suerte y que todos los que necesitemos estemos apoyados por él y que siempre nos reciba. Pues nosotros ahí en el rancho necesitamos ahorita que se arregle una calle que es la principal, ya se amuló, como es subida, yo soy de Pasapirules, y este, como es la subida ahí donde suben los camiones, las pipas con agua y eso, pues ya se le acabaron y es la que más nos sirve a todos, pues. Y sí, pues ya, como, pues, abajo la tierra es barrosa y luego, pues, ellos tiran agua de todas maneras, entonces, pues, pues, eso, cuando menos eso que nos arreglaron, pues, todo bien. Pues, yo, ¿qué creen lo personal? Mire, yo aquí, este, trabajo aquí en la estación. Yo, cuando estuvo la campaña, les hice la, pues, una observación, que es muy bueno que hicieran una escalera para bajar aquí en la, donde inicia la barda. Una, una escalera que bajara hacia los pastitos sería muy útil para toda la gente, para que no le dieran toda la vuelta. Debemos de darle tiempo, ¿verdad? Porque ahorita que estuvo la administración anterior, pues, debido a la pandemia, pues sí, yo pienso que sí estuvo un poquito difícil para él, ¿verdad? Este, trabajar como él siempre quiso o quiere él trabajar, ¿verdad? Pero esperemos porque, pues, yo pienso que sí es buen, es, este, es buen presidente. Ojalá, ojalá, para que apoye a todas esas personas que lo apoyó y, este, pues, adelante. Que haya más trabajos, porque ahorita no hay trabajos, ¿verdad? Sí, la seguridad está muy mal. Está muy mal porque hay veces, este, hay conflictos en los callejones donde uno vive y no, le hablamos y nunca van, nunca van. Una vez pedimos una ayuda por, por unas personas que hayan ahí conflictivas y no nos apoyó en nada. ¿Verdad? Pues, ojalá y cumpla, ¿verdad, Isa? Pues, también en que entienda que Guanajuato también es marfil, son las colonias, no nada más es el centro. Y sí le agradezco yo en lo personal que nos arregló la banqueta de la fuente que está frente al templo del señor San José. Pero sí queremos que el día de mañana nos poden los árboles, porque para donde se caigan se van a llevar todos los cables. Y, pues, ojalá, ojalá que nos siga cumpliendo, porque en esta ocasión sí cumple el día de arreglar la fuente. Y felicidades al señor. Muchas felicidades, sí, ojalá y cumpla. Pues, muchas cosas, pero, pues, de todos modos nomás se los pide uno y no los cumplen. ¿Cómo qué cosas serían? Pues, tan solo allá en mi comunidad hace mucha falta, este, como de los caminos que está allí por mi casa, está muy feo el, una bajada allí, pues, nada. ¿Cómo se llama su comunidad? Es en la Trinidad. Sí. Y, pues, uno lo pide, pero, pues, y todos dicen que sí y no cumple nada. Pues, es lo que ya no sabe uno ni qué, ni por qué lo dice. ¿Por qué votate? Es el voto, es secreto y yo no les voy a decir por qué ni ahora sí que vote. Si yo voto por, no sé por qué, de todos modos, si gana o no gana, es lo mismo. Pues, sí, pues, es lo que nos hace mucha falta, este, las de estos que a veces hay allí drogaditos y todo y, pues, y no, ni hay patrullas ni nada que vigilen en la comunidad. Muy pocas. Pues, yo creo que, que en todo, ¿verdad?, lo que se necesita, todo lo que se necesita aquí en Guanajuato, se debe de enfocar a, a dar este, por los apoyos que, que él prometió, que brinda, debe de ayudar. ¿Verdad?, más que nada ahorita, más por nada, por esta pandemia que estamos viviendo todos, ¿verdad?, pues, nosotros en primer lugar le damos gracias porque, pues, no sé, pero creo que por, por él tenemos el pedacito, este lugarcito donde estar, este, ganándonos un cinco, ¿verdad? Entonces, para mí, pues, está bien que se enfoque en eso, en continuar los apoyos y, y hacer lo que, lo que prometió, más que nada, que no se olvide. Bueno, como ya escuchamos de viva voz de los guanajuatenses, lo que le piden a Alejandro Navarro, ahora que va a estar otros tres años aquí en la presidencia municipal, es, sobre todo, que siga con los apoyos que ha estado brindando y la pavimentación y la seguridad, que son lo principal a lo que están pidiendo los guanajuatenses, sobre todo, también que no se olvide de las comunidades, que continúe con estos apoyos y que a los habitantes de allá, pues, puedan tener pavimentadas sus calles. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.